¡Suscríbete al canal! Sin salir del barro pídete una vista en la barra pa' curar el catarro Saca las garras, cúbrete con el gorro y borra la guerra Menta que arrebate cuando el bate arrea cual perra Mucha música sentimental pero poca que haga sentir De esta que la escuches y huela cada vez putrefacto A mí me mola ser directo al grano, me gusta ir Enquivando desperfecto en el descuento del último cuarto Yo le he echado un pulso al diablo porque Dios me aburría Créete en los cuantos que quieras pero créete en mi poesía De todos los profetas soy el que menos te mentiría Con suena más leer a un pulga que reza a la Virgen María Te diré las cosas como son sin contenerme en este son como San Sincero puedes conocerme sin sentido esta no santa vida no sencilla La quemaría con las herillas con las que prendí un verde Lo tiro todo por la borda tras haberlo bordado como siempre Me rindo fácil, puedo ser ágil pero nunca fuerte Mi porte no porta cosas elocuentes carajo La puerta abajo pa' escuchar rima inteligente Me duele el ayer hasta sufrir el presente No se le puede querer algo que está ausente Tú sabes que los sueños son un puzzle que no encaja Siguiendo en este juego, ignorando amenazas Pasa un tele y brillo, rula de ayer con pepe Fuera de aquí chiquillo, si eres otro hater Todo es overreda, me come tiene skater Golpeje los nudillos, robe a viejo maker Clavando la de tres, parezco de los lakers Tengo droga más buena que los cereales peguen Y diga cuando superes esta isla Prueba esta shift, lo win in the beat Moldemos como los baila, le tape esta hippity Siempre di la lata y empecé a hacer graffiti Recuerdo algunas chatis, ser libre como un hippie Con más genio que el khaki, reventando la city Debes de estar ready, suena más puro heavy Ojitos colorados como la espada de un jedi Emoking de esa jelly, habla Netflix en su peli No te creas Hollywood, por mota de tantas felis Picante como chilling, hermanito Ankely Comparte este feeling, desde el micrófono hasta tu sien Matas que repicen, mortal como un golpe de tren Os quedáis rojos como un songwitty Toma de nuestro flow y bebe de nuestro melo Azuquita sabe caramelo, contra la que te da el yellow Si vienes de buena, hello, y a la mala te baja el caldo y sin pelo Me duele el ayer, hasta sufrir el presente No se le puede querer, algo que está ausente Tú sabes que los sueños son un puzzle que no encaja Siguiendo en este juego, ignorando amenazas Ahogándote con esta respiración Lanzando aquí con la inspiración Lanzando débil produce irritación Ya no acoso al verso, lo llaman violación Entro al beat, el ritmo por delante En mi país, tierra de ignorantes Un inmigrante aquí, el hino está antes Pareciendo así, el infierno de Dante Estudia derecho, mientras te lo quitamos De hecho, los que no, loco estamos Mientras nosotros, por esto apostamos Mierda, los otros, están infectados Desde aquí, a todos difamamos En la élite, el que no es ninfa es raro Enciendo la tele, un mundo inhumano Anda, cómeme, los huevos inflamados Lo hago sin complicación, en modo automático De esto llena el universo de este lunático Si no tráfica esta rima, tu fina es trágico Enventarte a nosotros es saltarte un ártico Esta crítica lírica invita a cambiar Y es que mi vida es mítica, mi vida al compás Mira, mi vida al cívica invita a razonar Una clínica psíquica para la sociedad Me duele el ayer Hasta sufrir el presente No se le puede querer Algo que está ausente Tú sabes que los sueños Son un puzzle que no encaja Siguiendo en este juego Ignorando amenazas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!